Hola que tal amigos, soy Manuel Chacón, que quieren me encuentro aquí enfrente del mercado Metapec y les voy a mostrar las artesanías que hacen en nuestras paisanas de Santa María Asunción, así que vengan a ver las artesanías que tenemos y los invito para que compartan el siguiente vídeo. Es la falda roja con una blusa tejida con flores, hay una gran variedad aquí en Ometepec. Bueno, las artesanas vienen de Santa María Asunción, de la localidad de Santa María Asunción, que se encuentra aproximadamente unos 20-30 minutos de Ometepec. Miren nada más las prendas que realizan las artesanas de la localidad de Santa María Asunción, aquí en el municipio de Ometepec, en la región de la Costa Chica del Estado de Guerrero. Estas me parece que son unas faldas. Ahora vamos a ver si nos pueden explicar rápidamente las artesanas, qué es lo que están exponiendo aquí enfrente del mercado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes son las artesanas encargadas de vender nuestro producto, hecho de Santa María Asunción. Este, lo que es elaborado, es elaborado en Hebra Pasada. Hebra Pasada. Hebra Pasada. Esto es originario de Santa María. Esto es lo que se hace ahí. Somos artesanas directas, no somos revendedoras. Todo, todo es hecho a mano. La compañera también dijo... Porque yo ya me adelanté y dije que la técnica que le llaman, ¿qué? ¿De cajón también? Sí, sí. No. La blusa. La blusa de cajón. El modelo. Ajá. Miren, son diferentes modelos. Este modelo es de viejita o de letilla. De letilla, a esto se le llama letilla. Esta blusa... Esta blusa es la de cajón, el modelito. Ah, ok, ok. El modelo. Ahí está. Cambia, esto es lo antiguo, lo antiguo de Santa María. De cajón y de letilla. Ya con el tiempo nos hemos ido renovando y ya tenemos la blusa de pechera. Esa es la de pechera, ¿eh? Ahí están. De pechera. Diferentes modelos. Diferentes modelos. Con la misma técnica de Hebra Pasada. Esa es la misma función. Tenemos variedad de modelos, de colores, tallas, todo muy bueno. Precio de mayor euro. Ahí está y pues es una ropa pues muy muy fresca para las mujeres. Y bueno, uno que vive aquí en la región donde pues hace calor. Es algo muy muy fresco. Y aquí está pues una artesana más también de Santa María Asunción. ¿Cómo se llama doñita? María. Doña María. También viene de Santa María Asunción. Y aquí vemos cómo elabora las prendas, los pedazos, ¿cómo se llaman? Los pedazos, la pechera. La pechera. La pechera. La pechera que va pues obviamente cubriendo la, ya lo dice el nombre, la parte del pecho. Así es como trabajan nuestras artesanas de aquí de Santa María Asunción, aquí en el municipio de Mentepec. Bueno, aquí podemos ver pues diferentes prendas, tamaños, colores. Ahí está un vestido para beber. Una bebecita, esta es para un recién nacido. Una bebecita de mesa. Muy fresca, es una tela muy fresca. Así es. Bueno, son diferentes artesanas las que se encuentran aquí, en frente del mercado de Mentepec. En la comisión. Ahí, ¿qué frente a la comisión? En la plazoleta Juan García Jiménez. En la plazoleta Juan García Jiménez, frente a la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Sí, pues sí, está en el mercado. Así es, casi, casi en frente del mercado. Y bueno, aquí van a encontrar a más artesanos, que también traen otros por ahí, huaraches. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Marina Dimas Ramírez. Pueden contactarnos, número telefónico, 741-121-2957. Ahí está, para que hagan sus pedidos, para que vengan a visitarlas de otros municipios. Estamos sábados y domingos. Sábados y domingos, aquí en Mentepec. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, si no se puede. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Coñita, ¿cuál es su nombre? Rufina Morales, para su nombre. Rufina Morales. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya saben, hay que apoyar a nuestras artesanas, que se encuentran aquí los fines de semana en Mentepec. Y si no, pues ya está ahí el contacto, para que ustedes, si vienen de otro municipio, pues les llamen. ¿Saben qué? Pues vamos para allá, queremos ver las prendas. Entonces, queremos un pedido especial, ahí está, pues contáctenlas. Y los fines de semana, pues aquí las encuentran, en frente del mercado, en la plazoleta Juan García Jiménez. Bueno, muchísimas gracias. Y recuerden, amigos, hay que apoyar a nuestros artesanos. Saludos a todos, desde Mentepec. Gracias.